¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Mika Eris. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy vengo a hablaros de una novela, El amanecer de Yang Chen, o en inglés The Dawn of Yang Chen, que es una novela escrita por F.S.G. y con los consejos de Michael Dante Di Martino, uno de los creadores de Avatar, porque esta es una novela en el mundo de Avatar. Y para quien no sepa lo que es eso, Avatar es básicamente un mundo dividido en cuatro naciones, cada una de ellas con afinidad por un elemento, agua, tierra, fuego, aire, y cada generación en una de estas cuatro naciones nace un individuo que es capaz de dominar esos cuatro elementos y traer balance y equilibrio entre las cuatro naciones y entre el mundo mortal y el mundo de los espíritus. Y esta novela específicamente se centra en Yang Chen, una de los avatares que es de hecho la predecesora de Kuruk, que fue el predecesor de Kiyoshi, que es la protagonista de una biología de novelas también ambientadas en el mundo de Avatar y también escritas por F.S.G. Así que no es la primera novela que se escribe de este estilo dentro de este universo. Como hago con muchos otros vídeos, os hablaré un poco de qué va esta novela exactamente y luego destacaré cosas que me han gustado y cosas que no, pero sin spoilers, no os preocupéis, no mencionaré ningún detalle de la trama y si menciono algún que otro detalle será sin contexto y sin ningún tipo de implicación de qué relevancia tiene dentro de la historia. Vale, El amanecer de Yang Chen nos presenta a esta maestra del aire con 17 años. Está en una etapa de su vida en la que ya ha realizado una gran hazaña, derrotar con cierta negociación a un famoso espíritu, lo cual ha hecho que sea una figura conocida, pero todavía no se ha vuelto famosa, todavía no ha alcanzado el nivel de fama por el que pasará la historia y será conocida por muchos como una gran figura espiritual. Dado que es joven y tiene un montón de expectativas sobre su propia función en el mundo y los deseos que tiene sobre cómo influenciarlo, como el avatar, Yang Chen decide intentar influenciar la política internacional y básicamente la seguimos en una serie de tramas de espionaje, tramas policíacas, que la llevan a lidiar con gente muy peligrosa al mismo tiempo que trata de resolver sus propios problemas personales. Y como siendo el avatar no puede simplemente infiltrarse en cualquier lado, porque es bastante reconocible, necesita ayuda y esta ayuda vendrá en parte de Kavik, un chico de la misma edad que viene de la tribu del Agua del Norte y que será el coprotagonista de esta historia. Personalmente me ha gustado mucho esta novela, el hecho de que tenga dos narradores en lugar de uno solo hace que funcione mucho mejor y me caen los dos súper bien. Son muy distintos, también hay que decirlo. Pero dentro del tipo de novela que es, una novela de espionaje, son también muy parecidos. De hecho, empezando con las cosas que me han gustado de esta novela, hay que destacar que el hecho de que tenga dos narradores quiere decir que parte del misterio, del elemento imprevisible de la trama se mantiene en todo momento, porque Kavik no sabe lo que está pensando Yang Chen en todo momento, ni Yang Chen sabe lo que está pensando Kavik en todo momento. Y por ello funciona incluso cuando ellos se están contando todo, pero mucho más cuando se están ocultando cosas, cuando tienen secretos que no le cuentan al otro. En lo referente a Yang Chen como protagonista me gusta mucho esta novela, porque además de que nos la muestra más joven en lugar de como una mujer adulta, madura, serenísima, nos la muestra como un personaje complejo, un ser humano que para nada es perfecto. De hecho, tiene muchísimas complejidades, muchísimas cosas en las que se nota su falta de experiencia o su impulsividad. Y se nos muestra también su lado más despiadado, egoísta hasta cierto punto, y cómo esto entra en conflicto con la filosofía de los nómadas del aire, la cultura en la que ella ha nacido. Siendo una novela con tanta trama política y de espionaje, hay un montón de riesgos y un montón de tensión a lo largo de la novela, y eso es de agradecer porque no intentan endulzarlo en ningún momento, y hay escenas muy chungas, con implicaciones muy serias, que bueno, tampoco llega al punto de horrorizar a los lectores, pero me refiero, tiene un tono más serio que la serie original de Avatar. Es de agradecer que esta novela mantenga la consistencia con el universo y el lore ya creado, y que no intente básicamente reescribir cosas que sepamos sobre Yang Cheng o su época, sino que intenta adaptarse a lo que ya existe. Y además hay pequeños detalles de continuidad en diferentes elementos del mundo en el que Yang Cheng vive, que no son necesariamente relevantes para la trama principal, pero, por ejemplo, el Señor del Fuego, el Señor de la Nación del Fuego, en la época de Yang Cheng se llama Gonryu, y esto es interesante porque sabemos que unas generaciones después habrá un Señor del Fuego llamado Chainryu, que tendrá un hijo llamado Zoryu, y es básicamente interesante porque en la Nación del Fuego es bastante común que ciertos fonemas o ciertas sílabas se hereden dentro de miembros de la misma familia y el hecho de que introduzcan antes de Chanryu y Zoryu a un antepasado de ellos que tenga también esa terminación en su nombre es consistente y enfatiza más este elemento a la hora de nombrar niños y niñas en esa cultura. Otra cosa que me interesa mucho de esta novela es cómo tratan el tema de su sistema de magia, aunque técnicamente el control de los elementos no es magia en el sentido estricto de la palabra dentro de ese universo. Pero la cuestión es que en las novelas de Kiyoshi, que como ya he dicho, están reseñadas ya en mi canal, se habla un poco de cómo surgió el control del relámpago, por ejemplo, que es un subtipo de control del fuego muy poderoso y también muy peculiar. Y en esta novela, la de Zhang Cheng, se muestra también un poco de profundización en un tipo de control muy poco conocido, el de la combustión, que es básicamente una forma de provocar explosiones a distancia en lugar de producir fuego desde tus manos o tus piernas o donde sea. Pero no entro en detalles para no hacer spoiler. Vale, ahora cosas que no me han gustado. Son pocas y son muy rápidas, así que vamos a ello. La primera de ellas es que hay ciertas secciones de la novela que se me hicieron un poco pesadas, pero no sé si es tanto la novela como que yo la estaba leyendo en un momento en el que estaba muy ocupado o no sé qué fue. La cuestión es que en el momento en el que retomé la novela en serio, me la ventilé en muy poco tiempo. Así que es buena novela, simplemente que en su momento no estaba lo suficientemente centrado en ella. Parte del motivo de que no estuviese del todo centrado en ella es que la novela estaba en inglés porque hasta donde sé no hay traducción oficial en español y tampoco he encontrado online una traducción, así que me la estaba leyendo en inglés y a veces es un poco pesado leer en un idioma que no es tu idioma materno. Y por último, pero no menos importante, supuestamente hay una continuación de esta novela hasta donde sé está pensado que sea mínimo una biología, como lo fue la de Kiyoshi, pero por lo que he visto y por lo que he investigado, no hay noticias sobre cuándo se estrenará la segunda novela de Zhang Zhen, así que supongo que solo queda esperar. Y para quienes se lo estén preguntando, sí, es seguro que tiene que haber o que por lo menos tienen planeado hacer una secuela porque por cómo termina esta novela te da a entender que no has visto todo lo que hay que ver en esta época con este avatar. Pero bueno, resumiendo, El amanecer de Zhang Zhen es una novela muy buena, muy interesante, es una bendición para todos aquellos que sean fans del universo de Avatar y que recomiendo encarecidamente, así que podéis encontrarla si buscáis en editoriales o en páginas que os dejen encargar libros a nivel internacional y con suerte la traducirán al español en algún momento, pero mientras tanto, pues hay que trabajar con lo que se tiene. Si tuviese que darle una nota le daría un 8,5 porque no tengo la continuación a mano, así que eso me frustra y porque, bueno, lo que he dicho, hubo momentos en los que la lectura se me hizo un poco más densa, pero de nuevo, no es culpa de la novela, es culpa mía que no estaba centrado. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, si habéis leído la novela podéis comentarle en los comentarios, pero avisando, si vais a poner algún spoiler, por favor, y bueno, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo, chao.